Reddit pregunta. ¿Qué fue lo peor que pasó en tu escuela? El papá de mis compañeros de clase tuvo un ataque al corazón en la graduación y murió. Le estaba gritando a su esposa y se desplomó. Dos chicos de mi año decidieron traer alrededor de 50 repollos a la escuela y comenzar una pelea de repollos en el corredor de ciencias. Se desató el infierno y hojas de col por todas partes. Cerca de 100 estudiantes se unieron. Entré en un baño para ver la caca más grande que he visto en mi vida. En serio, era del tamaño de un mango o una patata roja grande. Vagamente en forma de bola de fútbol también. Solo puedo imaginar el infierno profano por el que pasó quienquiera que la hizo. Era más grande que el agujero en el inodoro, cero posibilidades de que pudieras descargarlo. Fui a una escuela secundaria católica. La capilla estaba en el nivel del sótano, muy apartada, y siempre se dejaba abierta para que los estudiantes pudieran ir a rezar. Nadie lo hacía nunca. Un día, un par de estudiantes entraron allí para tener el delicioso en el altar. Resulta que terminaron probando por atrás y la chica hizo popó por todo el altar. La capilla fue cerrada después de eso. No en la escuela secundaria, pero recuerdo que en la escuela primaria nos encerraron porque alguien pensó que había un zorro rabioso en el campo. Era un gato naranja gordo. Cuatro niños robaron una camioneta, la alinearon con la entrada principal y pisaron el acelerador. El incendio que siguió nos mantuvo fuera de la escuela durante unos días. Fueron atrapados después de tuitear sobre hacerlo. En la escuela secundaria, algunos niños pusieron chocolates laxantes en donas y las repartieron. La escuela se cerró. Llegó la policía. Los niños estaban llorando, los niños estaban haciendo caca. Los niños solo buscaban unas donas para salir de clase. Fue un día interesante. Octavo grado. Dos chicas intentaron emborracharse con aceite de lámpara. Es como líquido de encendedor, pero para lámparas antiguas. Terminaron en la sala de emergencias durante unos días. Por suerte se enfermaron rápido y un profesor las encontró vomitando en el baño. Porque alguien que no es idiota las delató. Los estudiantes de último año planearon su broma de último año para hacer sonar un montón de despertadores en los casilleros de toda la escuela, durante todo el día. La idea era que para cuando se abriera un casillero para apagar la alarma, otro ya estaría sonando. Desafortunadamente, el día que planearon esto, resultó ser el mismo día en que Obama estaba haciendo campaña en el recinto ferial, a menos de una milla de distancia. Los despertadores se confundieron con amenazas de bomba, y casi todos los estudiantes de último año de la escuela fueron interrogados por la policía o los maestros. Básicamente fue solo un gran malentendido que condujo a un gran problema. Una vez, este chico del que era amigo trajo esta salsa picante llamada La Bomba, más picante que el infierno, a la escuela secundaria y dejó que un grupo de niños la probara durante el almuerzo, es decir, al menos 30 niños. Algunos niños realmente comenzaron a enloquecer porque esa salsa era ridículamente picante. Se supone que debes agregar una o dos gotas a un gran note de comida para que sea picante. Algunos se estaban tratando de presumir, y tomaron un trago y terminaron vomitando por todas partes debido al calor y el pánico. Varios niños tuvieron que ir a la enfermería y ser enviados a casa porque se excedieron. Aunque creo que la mayoría realmente no tenía idea de que era una unidad escobil, o que hacía una salsa picante que era tan ridículamente picante. Fue un caos. La probé también, una cantidad del tamaño de una moneda de 10 centavos, y no podía concentrarme en nada más que tragar leche. Y soy muy bueno con las comidas picantes. Mi maestra de secundaria hizo algo para que pudiéramos traer nuestras mascotas a la escuela. Un niño de mi clase fue atacado por mi guacamayo, después de que trató de agarrarlo de un escritorio para poder jugar con él, y tuvo que ir al hospital para que le dieran puntos. Me suspendieron y castigaron por traer un guacamayo a la escuela. Cuando tenía 8 años estábamos haciendo galletas en clase, y nos dieron rayadores de queso cuadrados para hacer chips de chocolate, porque no confiaban en nosotros con cuchillos. Un niño estaba sosteniendo unos rayadores y pretendía ser un robot. Esta niña le gritó porque no era un robot y procedió a tomar uno de los rayadores y rayarle la mano. Salió mucha sangre y luego un par de gemelos se desmayaron. Un niño saltó por el balcón para tratar de ganarle a la gente el día de la cafetería de puré de papas. Se rompió ambas piernas y no consiguió sus papas. Un niño se cortó la punta de la lengua con un par de tijeras de seguridad después de que alguien lo retó. Alguien se disfrazó de ninja y apuñaló a un niño con un machete en el bosque, detrás de la escuela secundaria. Había un maestro que había dejado mi escuela, y se fue a trabajar a otra escuela el año después de que yo estuviera en su clase. El maestro realizó un experimento científico que salió terriblemente mal sin los procedimientos de seguridad adecuados, y terminó prendiendo fuego a un estudiante. Alguien había hecho una caca enorme, era más grande que una taza de café de ancho y considerablemente más larga, tan grande que era imposible tirar de la cadena. La gente se alineó en los pasillos para ver esta monstruosidad, incluida la facultad. Sabes que es un pueblo pequeño cuando un mojón llama tanto la atención. Tuve un maestro escocés y un maestro irlandés en quinto grado, y eran muy buenos compañeros. Me llevaba bien con los dos también, así que cuando venía el fin de semana, yo les decía que tuvieran un buen fin de semana. Me dijeron lo mismo. De todos modos, cuando llegué a la escuela el lunes no estaban allí, lo cual fue extraño. Luego al día siguiente la misma historia. Esto continuó durante aproximadamente una semana, y estaba empezando a preocuparme. Luego, aproximadamente una semana después, tuvimos una asamblea, donde descubrimos que el maestro escocés era un fugitivo. Lo que pasó el sábado después de que les desee un buen fin de semana, salieron de fiesta y se emborracharon. Luego fueron a la casa del maestro irlandés, donde tuvieron una discusión. El maestro escocés se enojó y golpeó al maestro irlandés, que tenía problemas cardíacos en el pecho. Murió rápidamente. Una pareja haciendo el delicioso en el contenedor de basura detrás de la cafetería. Uno de los estudiantes abandonó la escuela secundaria un día, y montó su moto todoterreno muy rápido frente a la escuela haciendo estallarla en la escuela. Se estrelló, se resbaló y se golpeó la cabeza con un poste de luz, y falleció justo enfrente de la escuela al otro lado de la calle. Realmente triste y súper loco. Esto sucedió en la escuela primaria. Un alce escapó de un zoológico local y de alguna manera logró llegar al patio de la escuela durante nuestro recreo. Todos fuimos llevados adentro y la escuela fue puesta en situación de cierre hasta que el alce salió del patio. Todos fuimos llamados a una asamblea de emergencia y nos dijeron que un estudiante había muerto. Sus amigos estaban angustiados e incluso las personas que no la conocían se quedaron calladas. Creo recordar a un grupo de estudiantes armando una especie de tarjeta conmemorativa. Toda la mañana fue triste, hasta que la chica muerta llegó al colegio y no sabía lo que pasaba. El maestro de música de mi escuela apostó miles de dólares, que los estudiantes habían recaudado para ayudarlos a asistir a competencias. Ahora no pueden tener cosas bonitas. Aproximadamente a las 12 am, en una lección de natación, alguien decidió presumir saltando de una tabla, con sus gafas de agua puestas. Volpeó el agua y comenzó a gritar cuando uno de sus ojos había sido succionado por las gafas. Dios, una lección muy corta, no estoy seguro si él lo perdió o no. Rociaron a los insectos durante las vacaciones de invierno, así que cuando regresamos a la escuela, las cucarachas medio muertas comenzaron a salir y cubrieron completamente el piso del sótano, donde aún se impartían muchas clases. Algunos muchachos jugaron al fútbol con ellas. Tenía que hacer una presentación y no podía dejar de mirar a una moviendo las piernas sobre su espalda donde estaba la tiza. Tuve que parar y pedirle a alguien que por favor la quitara, estaban por todos lados. Fue lo peor. Alguien prendió fuego a la cola de Mickey Mouse en Disneyland durante un viaje de último año en los años 80 y prohibieron a la escuela durante unos 20 años. Este niño estaba haciendo flexiones en el marco de una puerta en nuestro taller de carpintería, y algunos de sus amigos pensaron que sería divertido colocarle un doblador de tubos debajo de su trasero. Cuando terminó sus dominadas y se dejó caer del marco, el doblador de tubos subió directamente por su trasero y le abrió el anuel. El niño no se graduó porque pasó mucho tiempo en la sala de emergencias y ahora tiene que hacer popó en una bolsa. En mi escuela primaria alguien había esparcido caca por el baño y luego me echaron la culpa. Se corrió la voz y los profesores y alumnos sabían que había esparcido caca por el baño, a pesar de que estaba en clase. Sin embargo, mi maestro no lo negó, dejé esa escuela poco después del incidente de propagación de caca.